Muy bien, mis amores. Buenos días. Espero se encuentren súper bien. Vamos a iniciar con nuestra clase. Muy bien. Yo les hacía una pregunta. Si ustedes se recuerdan, ¿qué tema vimos el día de ayer? Muy bien. Me dijeron que vimos las estaciones del año, ¿verdad? ¿Y cuántas estaciones hay? Todos diciendo desde casita, ¿cuántas estaciones hay? Cuatro, ¿verdad? ¿Cuáles son estas estaciones, mis amores? Verano, invierno, primavera y otoño. Muy bien. Pero yo les expliqué el día de ayer que acá en Guatemala solo se dan dos estaciones. Será verano y invierno, ¿verdad? Les dije que en la estación de verano es cuando hace mucho calor, ¿verdad? Y podemos ir ¿a dónde? A la playa. Muy bien. Excelente. Muy bien. Y les mencioné también que en las estaciones de invierno es cuando hace mucho, ¿mucho qué? Mucho frío, ¿verdad? Y cuando llueve mucho. ¿Y qué debemos de utilizar cuando llueve? Un paraguas, ¿verdad? Y cuando hace mucho frío, ¿qué debemos de utilizar? Bufanda, gorro, ¿verdad? Muy bien. Ustedes ya saben qué prendas de vestir se utilizan en estas dos estaciones. Muy bien. Ahora le vamos a hacer pregunta a mami o a papi, alguien que esté con ustedes. ¿En qué mes creen ellos que se dan las estaciones del año? Invierno y verano, que son las dos que se dan acá en Guatemala. Le vamos a preguntar y ahorita les activo el micrófono para que me digan, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya le realizaron la pregunta a mami y a papi, ¿verdad? Alguien que estaba con ustedes. Y algunos me mencionaron que en verano será de noviembre, abril. Y otros me dijeron que invierno de mayo a octubre. Muy bien. Vamos a ver si esto es cierto. Bueno, les voy a compartir lo siguiente. Les mencionaba, mis amores, que acá en Guatemala, ¿verdad? Solo se dan dos estaciones. Ustedes ya lo saben, verano. Pero ahora van a saber ustedes en qué meses se da la estación de verano, ¿verdad? Muy bien. La estación de verano se da de los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Se da la estación de verano. Muy bien. Ya saben qué ropa se utiliza en la estación de verano, ¿verdad? Ropa fresca. Y cuando vamos a la playa, utilizamos nuestro traje de baño, sandalias y gafas, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos con la estación de invierno. ¿Y qué meses se dará la estación de invierno, mis amores? La estación de invierno se da en los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Son los meses en que se da la estación de invierno, ¿verdad? Ya sabemos que la estación de invierno es cuando hace mucho, mucho frío y debemos de utilizar ropa para el frío, ¿verdad? Como gorra, bufanda, guantes. Muy bien. Repito, mis amores, pongamos atención. La estación de verano se da en los meses de noviembre. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril son los meses que se da la estación de verano, ¿verdad? Muy bien. Vamos con invierno. ¿En qué meses les dije que se da la estación de invierno? En los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Son los meses que se da la estación de invierno, ¿verdad, mis amores? Muy bien. Muy bien, mis amores, nos ubicamos en la página 136. Por favor, mis amores. 136. Muy bien, ¿qué vamos a realizar acá? Dibuja una X de color verde en los meses del año que en Guatemala se marca la época seca, como verano, ¿verdad? Vamos todos a buscar nuestro crayón color verde. Buscamos nuestro crayón color verde. Muy bien, permítanme. Nuestro crayón color verde. Y vamos a realizar una X en los meses que se da la estación de verano, ¿verdad, mis amores? Y yo les dije que eran en los meses de noviembre hasta el mes de abril, ¿verdad? Entonces, marcamos el mes de abril con una X. Abril. ¿Qué otro mes debemos de marcar? Noviembre, ¿verdad? Buscamos dónde está noviembre. Hasta acá abajo. Noviembre, noviembre, diciembre, también lo vamos a marcar con verde. Enero. Febrero, ¿verdad? Y marzo. Ya marcamos abril, ¿verdad? Muy bien. Esos son los meses en donde se da la estación de verano, ¿verdad? Ahora vamos con nuestro crayón color. Ahorita les indico. Permítanme, mis amores. Vamos con nuestro crayón. Color. Permítanme, mis chicos. Ahorita les indico. Ahorita les indico. Muy bien. Vamos con nuestro crayón color azul. Y vamos a realizar una X en los meses húmedos o invierno, ¿verdad? En la estación de invierno. ¿En qué meses se dan? Buscamos nuestro crayón color azul. Y marcamos los meses en que se da la estación de invierno acá en Guatemala, que sería mayo. Hacemos una X, mayo. Junio. Junio. Julio. Agosto. Septiembre. Y octubre. Y octubre. Muy bien. Con su crayón color azul marcamos los meses donde se da la estación de invierno, ¿verdad? Que sería mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Muy bien. Les voy a marcar de nuevo los meses en que se da la estación de verano. Con verde. Soviembre. Diciembre. Enero. Febrero. Marzo. Y abril. Muy bien, mis chicos. ¿Terminaron todos mis amores? Muy bien mis amores Ahora en nuestro cuaderno de hojitas blancas Vamos a realizar lo siguiente En una hojita Voy a dibujar prendas de vestir Que utilizo en verano En una hojita dibujo Prendas de vestir que utilizo en verano Muy bien ya pueden iniciar Cuando terminen de dibujar prendas de vestir Que utilicen en verano Se pasan a otra hojita Y dibujan prendas de vestir Que utilizan en invierno Primero dibujamos Prendas de vestir de verano Y luego en otra hojita Prendas de vestir en invierno ¿Sí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!